Continuamos con más información. El Banco Agrario y el municipio de Sonzón firmaron un nuevo convenio para apoyar a los pequeños productores. El convenio de garantías complementarias tiene por objeto financiar proyectos de producción, comercialización o agroindustria de manera individual o bajo esquema asociativo en el sector agropecuario. Con todos los municipios hemos venido desarrollando una serie de asociaciones para poder tratar de trabajar de más de cerca con los pequeños agricultores, que es una de las funciones específicas que cumplimos desde el Banco Agrario. Con el municipio de Sonzón, gracias a las intervenciones del alcalde y a su buena disposición, conseguimos tener una garantía complementaria con la cual estamos irrigando nosotros créditos agropecuarios, tanto para el aguacate que se está produciendo también aquí, que ahora tenemos el éxito de Huesfalia, como para los demás sectores productivos que tenemos nosotros de agro. En la zona de Sonzón es una zona donde se pueden producir múltiples frutas, verduras y temas pecuarios también de ganadería, con los cuales se van a ver beneficiados todos los campesinos de la región. En los últimos años se ha logrado establecer un fondo ya de 3.800 millones de pesos, todos estos ya dirigidos al sector agrícola y pecuario del municipio, específicamente potencializando rubros como el aguacate, la gulupa, la chúa, la granadilla, la papa, el fríjol, etc. Para este año se tiene ya un fondo de 1.400 millones de pesos que se espera que arranquemos en el mes de febrero para todos los productores. Recuerde que son 32 rubros productivos, los cuales el señor alcalde, el doctor Oves Zuluaga, determinó y estableció y certificó ante el banco para que fueran sujetos de crédito. Para acceder a estos créditos, los productores no tendrán que contar con co-deudores o garantías reales, ya que el 20% del crédito complementario es respaldado por el municipio. A la hora de acceder al crédito siempre hay una garantía que se debe aportar de acuerdo a una lista de requisitos. El Banco Agrario, a través de la garantía del gobierno, que se llama el FAC, el Fondo Agropecuario de Garantías, avala los proyectos de los pequeños productores en un 80%. Nos queda faltando un 20% de garantía para llegar al 100%. Ese 20% es cubierto con la garantía complementaria del municipio de Sonzón y Banco Agrario. Es un certificado que se expide con el direccionamiento de la Secretaría de Agricultura, con el doctor Alexander Orozco, que es el coordinador y quien está delegado para firmar los avales de garantía. Con esto acceden de manera más fácil en cuanto a garantías al crédito, previo cumplimiento de los requisitos generales para acceder a la línea de financiamiento. El crédito lo otorgaron para siembra y aguacate, posiblemente para unas dos o tres etarias. Y a mí me salió el crédito fácil y tengo ya aguacate embrado y con otro proyecto, sin más siembra, abrir la siembra de aguacate, expandirme más sobre sembrar más etarias. El Banco Agrario, pues para mí ha sido un apoyo, una ayuda muy grande, porque sobre el Banco Agrario, por el juego que salí yo adelante, porque sin ayuda del banco no haya sido capaz. La noticia que hoy nos dan es muy buena porque no está uno amarrando, digamos, ni a un vecino o a un amigo o la propiedad que uno tiene. Entonces, es muy bueno que los campesinos arrimen a estas oficinas y puedan acceder a estos créditos. Dentro de los mayores beneficios de este crédito se encuentran las bajas tasas de interés y la rapidez en su aprobación.